Cumplir con tus objetivos requiere de estrategia. Con el programa Logra Tus Metas en 10 Pasos aprende a explotar todo tu potencial. Sal del modo zombie activando tu espíritu emprendedor y utiliza adecuadamente tus recursos emocionales, espirituales, económicos y físicos. Con este Masterclass desarrolla herramientas para manejar tus conflictos para que atraigas mejores oportunidades y vivencias a tu existencia. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.